Muy buenos días, les hablamos de la Feria Virtual Reactiva de Tolima. Les invitamos a que vengan a la Plaza La Catorce, Local 37. Venta de pollos, huevos, gallinas, vísceras. Se venden pollos de huesados para rellenar. Muy buena calidad, fresco. Lo mejor de todo, que usted va a llevar un producto con buen precio, sin IVA. Y los invitamos a que vengan a la Plaza La Catorce. Muy buena calidad de pollos. El número mío es 318-596-7830. Para domicilios también se les lleva, no se les cobra el domicilio. Bienvenidos. Horarios de 6 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y para la temporada navideña también se les venden pollos para rellenar. Se huesan pollos con carne adentro, sin car, o sea, solamente la piel. Y bienvenidos.